El cadáver de una persona amarrada fue abandonado dentro de un sillón ubicado en plena vía pública en la colonia San Manuel, en la ciudad de Puebla. Fue personal de limpia cuando realizaba la recolección de basura tarde del jueves 29 de julio sobre la calle Río Lerma, según las primeras diligencias, cuando al llegar a la altura del número 5512, ubicado casi en la esquina con la avenida San Manuel, encontraron un sillón verde destrozado. Al momento que lo iban a subir al camión, uno de los trabajadores vio que al interior estaba amarrado el cuerpo sin vida de una persona, por lo que dio aviso a un vecino que le habló al número de emergencia 911. Por lo anterior, se movilizaron los elementos de la policía estatal, quienes mantuvieron resguardada la zona mientras autoridades ministeriales realizaban las diligencias. Luego de concluir, trasladaron al anfiteatro el cadáver para determinar si es hombre o mujer, para que posteriormente durante las investigaciones, agentes esclarezcan el móvil del homicidio. Para las noticias, Juan Rubio.